¿Qué ha afectado a los pequeños emprendedores? Mira mi amor, esto nos ha afectado gravemente a todos los pequeños emprendedores principalmente porque, por ejemplo, los negocios de nosotros, de comida de noche y este horario ha bajado demasiado las ventas, demasiado porque la comida de las personas como nosotros que trabajamos de noche, imagínate que la gente, el horario de nosotros es a partir de las 6 de la tarde y de una vez lo que quiere es en Huacalacha por el problema del toque de queda y nos ha afectado económicamente una grandísima barbaridad. El Estado debería tomar una medida preventiva como propietaria de los negocios le pedimos al Estado que tenga consideración porque de verdad que nos habemos estado muy, muy, pero muy afectados en esta pandemia. No, yo estoy en la ruina viejo. Esta vaina, no tanto por la pandemia sino por la irresponsabilidad del gobierno porque nosotros los dueños de negocios de comidas rápidas no somos los que infectamos. Están todos los comercios abiertos, solamente nosotros, cerrados. Eso es ineligencia del gobierno. Los bancos están ahí, todos los préstamos empleados. ¿Cómo uno, pues diga millonaria viejo, porque uno está hoy produciendo? El horario de tienen, la pesada, el horario de tienen. Claro, entiendes, tienen que dejar de trabajar a uno, aunque sea para delivery, viejo. Porque uno se va a caer muerto, ¿tú entiendes? Esto es un gobierno, nada más que piensan en ellos, viejo. No, 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 no.